El Yolo Squinkle, habitualmente llamado Yolo, no es un perro de características comunes. La ausencia de pelo lo hace muy particular, al igual que su piel. Aunque existen otros perros de este tipo, como por ejemplo el perro sin pelo de Perú y el perro pila del norte argentino, cuyos orígenes pueden estar ligados de alguna manera. La palabra Yolo Squinkle es un vocablo indígena que se compone de Yolo, que significa deforme, raro, criado o bufón, y Squinkle, que son perros del dios Xoloti o su acompañante. En México el primer perro encontrado fue en la cueva de Telocote, estado de Hidalgo, 3.500 años antes de Cristo. Se han encontrado Xolos en las tumbas de Antiguos Aztecas, ya que consideraban que este perro los ayudaba a alcanzar el paraíso. Como todos los perros de características extremas, algunos lo aman y otros no les parece tan lindo como por ejemplo la revista Reader's Digest, que en el año 2008 lo ha declarado como el perro más feo del mundo.